Hola amigos, ¿cómo están? Les deseo que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso. Nuevamente por aquí con un nuevo videíto y esta vez quiero que me acompañen a trasplantar. Vamos a trasplantar unos geranios. Así que espero les guste el video y me acompañen. Bueno, primeramente les doy gracias a Dios como siempre por permitirme un día más y poder grabar un nuevo video. Y bueno amigos, así como les dije al comienzo, voy a trasplantar unos geranios que me han acompañado por mucho tiempo en unas macetas muy pequeñas. Y así que los voy a colocar todos junticos amigos. Muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por darme ese dedito arriba que nos ayuda muchísimo y por suscribirse a mi canal. Bueno amigos, les cuento que ya tengo por aquí mi sustrato en una maceta que voy a reutilizar, así grande, 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 porque voy a meter aquí cuatro geranios juntitos. Usted sabe que a mí me gusta tener mis plantitas juntitas y ustedes ya saben por qué. Juntitas, no les va mal. Bueno, les cuento que tengo estos geranios, ya han florecido, así que los voy a poner ahí junticos, algunos me toca podarlos. Miren, este ya está terminando su floración, es un fucsia muy hermoso, vamos a sacar por aquí estos bebés, bebés que van creciendo por aquí de otras plantas. Y bueno, aquí voy a parar, aquí voy a colocar este, algunos me toca que podarlos porque tienen unas ramas muy largas. Bueno, bueno, yo espero que ustedes ahí alcancen a ver. No los había regado por trasplantarlos, bueno, más tarde ya, ya los riego porque como ellos tienen raíz, uno los puede trasplantar y regarlos por ahí derecho. Estas son algunas otras plantas que se han pegado ahí. Este sustrato está bueno, así que yo lo voy a reutilizar. No lo voy a botar, amigos, porque a estas plantitas no me les ha dado ninguna enfermedad. Así que se pueden dejar ahí en esta, se puede dejar el sustrato, o sea, reutilizarlo. Bueno, este se salió totalmente de la tierra porque vuelvo y les digo, yo no quise mojar la tierra. Bueno, ese es el fucsia. Por aquí tengo este que es blanco, ya viene su florecita nuevamente, me ha florecido bastante, pero también lo quiero juntar en una sola maceta. Todos son cuatro. Este sí está mojado. Así que... Así que, ¿qué? Van a quedar aquí juntitos, todos. Aquí van a quedar juntitos y van a dejar de voltear tanto porque es que en estas macetas pequeñas voltean mucho. ¿A ustedes no les pasa que estas plantitas pequeñas como que, uy, uno no les encuentra como la ubicación? En cambio, así grandota, ya le tengo su... Ya le tengo un lugar a ella, a esta maceta grande. Estoy segura que les va a ir muy bien aquí. Este sustrato estaba muy mojado. Es que ha estado lloviendo, amiguitos. Ha estado lloviendo, la verdad que esta semana... ¿Qué pasó? No los regué. No los regué porque había bastante aguacero. Y bueno. Este va quedando ahí. Estos geranios son de mucho sol. Les encanta el sol. Bueno, ahora vamos a colocar este rosa. Mire este rosa, lo hermoso que es. Y ya también está terminando su hermosa floración. Así son sus florecitas, mire. Y florece, y florece, y florece, y florece. Pero entonces... En esas maceticas están todos torcidos. Mire, vean, mire. Mire cómo está de torcido él, vean. La maceta. Mire por dónde quedó. Entonces lo voy a tratar es de poner en esta maceta grande y que queden derechitos. Para que no se estropeen tanto. Que de verdad que se estropean mucho. Esto les pasa lo mismo que los caladios. Los caladios están bien bonitos. ¿Se acuerdan? Los amiguitos que estuvieron... Amigos y amigas que estuvieron en el trasplante de los caladios. Que los tenía todos en estas macetitas así. Y ahora están en una sola maceta. Y ahí están muy bien. Y los he podido proteger más. Porque de eso se trata también. Que no vamos a perder las plantas. ¿Por qué? Porque no les damos una buena ubicación. Y la verdad... Tan bonita que me está quedando aquí. Derechita. Y la verdad es que a veces... Por el mucho atropello de las plantitas... Las plantitas se voltean y se crecen así torciditas. Y los caladios están así como torciditos en las macetas pequeñas. Y los coloquen en una sola y están muy bien. Así que pues eso espero de estos también. Que estén más bonitos. Más seguros. Más protegidos. Así los protege uno más del agua. Porque a los caladios les gusta la humedad. Un poquito. Pero a estos geranios... Yo los riego siempre. Pero a ellos les gusta el sol. Entonces, ¿qué hago yo? A mí me toca todos los días buscar el sol, amiguitos. Y estar colocando muchas plantitas donde llega el sol. Porque ya el sol desde... Desde ahorita de marzo. Ya estamos en abril. En marzo ellos... En marzo ya no tengo sol en el... En el... En la... En todo el espacio del jardín. Pero hay una parte donde sí. Entonces, estas macetas grandes... Yo para aprovechar el sol... Yo las corro a una área donde... Donde me les dé sol. Es como la manera de aprovechar el sol. Porque ya no llega a toda la área del jardín. Porque pues yo hace tiempo les decía que es porque... Porque pues los techos de las otras casas tapan la entrada del sol. Las palmas de otras casas vecinas. ¿Sí me entienden? Entonces... En cambio, en estas macetas yo puedo cogerlas y estarlas corriendo más fácilmente. Cuando va a llover o cuando sale el sol. Para darles una... Es mejor... Es para protección. Para protegerlos más. Para protegerlos y para darles sol también. Por aquí hay muchas plantitas que se han criado ahí. Y por aquí viene este. Este está grandote. Miren. Este es un color naranja del más sencillito. Este es sencillito, miren. Pero también es bonito. Y también lo voy a colocar aquí mismo. Y vamos a ver cómo me va. Espero que a ellos les vaya muy bien aquí. Ya no tengo sol. Entonces tengo que protegerlos ya. Y viene más lluvia. Abril y mayo acá llueve mucho. Y ha estado lloviendo mucho. Pero estos meses son ya... Ya sabemos que son de mucha lluvia. Entonces para protegerlos más. Para cuidarlos más. A ver, tienen que bajar más. Están sequitos. Yo procuré no regarlos para trasplantarlos. Pero ahora los riego. Como ya... Como ellos tienen buena raíz. No pasa nada. No les pasa nada si los regamos después de trasplantar. Antes les asienta súper bien. Bueno. Así vamos. Y ahora les enseño cómo va. Aquí hay una plantita que la quiero dejar ahí. Bueno. Voy a bajar esto por acá. Que no me estorbe. Y por aquí tengo sustrato. Ahí ya voy a dañar el micrófono. Dios mío bendito. Bueno. Y ahora le voy a colocar aquí sustrato nuevo. Los geranios son de mucho sol. Entonces, esta va a ser la parte que en esta maceta yo los voy a poder estar sacando donde da sol. Y van a estar más protegidos de la lluvia. Porque se avecinan dos meses de mucha lluvia. Los caladios les cuento, amiguitos, que están muy bien donde los cambié. Por aquí ya me va a florecer este blanco. Ah, no, este no es blanco. Este es rosa. Este es blanco que ya va a florecer. Bueno. Así quedaron. Este sustrato que les coloqué está húmedo. De igual manera les voy a pegar una regadita ahora. Bueno, amigos. Así me quedó mi maceta de geranio. Voy a ver si lo hago más para acá. Para que ustedes lo puedan ver. Lo pensaba podar, pero no lo voy a podar todavía. Voy a dejar que termine su floración. Porque por aquí tiene florecitas todavía. Las rositas también están florecidas. Bueno, este es fucsias y ya acabó su floración. Miren, amigos. Así quedaron mis geranios. Por aquí hay una plantita que no la quise arrancar. No sé. Es como de una que le dicen cresta de gallo. No sé cómo se llama su nombre original. Pero me dio pesar a arrancarla. La voy a dejar por ahí. Miren, amigos. Así quedó mi trasplante de geranios. Todos juntos para poderlos proteger del agua y sacarlos al sol más fácil. Bueno, amiguitos. Muchas gracias por ver este video y por su compañía. Nos vemos pronto. Este video se alargó un poquito. Se me cuidan mucho. Y muchas gracias por su apoyo. Chao. ¡Suscríbete al canal!